¡Hola chicos! Hoy veremos cómo Masha se queda atrapada en las vías del tren. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! Masha, ¿te ha gustado la película que hemos visto ayer? Oso, si la hemos visto a medias, no la hemos acabado de ver cómo me iba a gustar si no sé ni el final de la película. Es verdad, Masha, daba mucho miedo. Uy, ya no puedo ver películas así. ¿Qué hacemos hoy? Pues, podríamos ir a dar un paseo por el bosque, oso. ¿Qué te parece la idea? Así podríamos recoger manzanas. Muy bien, Masha, venga, vamos. Haz un día muy bonito para pasear en el bosque. Sí, vamos, oso. Uy, por aquí nunca había venido. Mira, oso, ¿qué hay allí? Mmm, son manzanas. Podríamos recogerlas todas. Oh, sí, Masha, vamos a recogerlas. Con lo que me gustan a mí. Pues vamos a cogerlas todas, oso. Oh, ¿todas, Masha? Hay que dejar alguna en el árbol. Pues dejaremos alguna. Mira, vamos a sentarnos por aquí y vamos a comérnoslas. ¡Qué buena idea, Masha! ¡Uy, qué bien se está! Voy a comerme todos los manzanos. ¡Qué zampón eres, oso! ¡No te las puedes comer todas! Oh, vaya, sí puedo. Mira, mira cómo puedo. Oh, Masha, mira esas flores azules. Me encantan las flores azules. ¡A mí también, oso! ¿De qué color son las flores que le gustan a oso? Comentar y seguir viendo el vídeo. ¡Vamos a seguir el paseo, oso! Oh, ¿eso qué es, Masha? Parecen unas vías de tren antiguas. ¿Qué te parece si jugamos en ellas? Oh, bueno... Sí, oso, mira. Hacemos así. No se puede pisar el suelo, solo las vías. Así. ¡Oh, me he caído! ¡Me he quedado atrapada, oso! Oh, Masha, ya me parecía a mí que no era muy buena idea jugar en las vías del tren. Bien. ¿Y ahora cómo hago para que salgas de aquí? Yo no tengo fuerza para levantar las vías. Pues algo tienes que hacer, oso. Ya me duelen las piernecitas. Mmm... ¡Ya sé! Voy a llamar a la patrulla canina. Patrulla canina, patrulla canina. ¡Venid a ayudarme! Hola, chicos. ¿En qué podemos ayudaros? ¿Qué os ha pasado? Oh, mi amiguita Masha se ha quedado atrapada en las vías del tren y no sabe cómo salir. Ya he intentado ayudarle. Sí, ha intentado ayudarme, pero no soy capaz de salir de aquí. Tranquilo, Masha. Ahora mismo te sacaremos de las vías del tren. Sí, ahora mismo te sacaremos. Vamos por aquí, Skye. Mmm... parece un poco difícil. Sí, está un poco complicado. Mmm... por aquí... y... ya casi está. ¡Listo! ¡Oh, oso! Ya pensaba que no iba a salir de las vías. Menos mal que ha salido y que me han salvado. Oh, chicos. Muchas gracias por ayudarle. Gracias a vosotros por llamarnos. Nosotros ya tenemos que irnos, chicos. Pero espero que no volváis a jugar en las vías del tren. No, Skye. No volveré a jugar con las vías del tren. No, no lo haremos. Hasta luego, chicos. ¡Hasta luego! Hola, chicos. ¿Qué comieron Masha y oso en el bosque? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. Hola, chicos. Hoy veremos cómo Chase y Rocky hacen una carrera de coches. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! Chicos, chicos, ¿a qué jugamos hoy? Yo propongo jugar al Pilla Pilla o al Escondite. Yo no juego, chicos. ¿Cómo que no juegas? Seguro que tú quieres jugar una vez más con el balón. Siempre estás con él, Chase. Tienes que jugar a otras cosas. Pues juguemos a otras cosas. Te reto a hacer una carrera de coches. Seguro que te ganaré. No, chicos, por favor. No se juega con los coches. Son solo para conducir. No está bien hacer carreras. Os vais a hacer daño, chicos. Por favor, no. Skye, no seas así. Voy a buscar al Capitán Turbot para que nos arbitre. Capitán Turbot, te voy a proponer una cosa. Vamos a hacer una carrera de coches y quiero que nos arbitres. Solo tienes que hacer de árbitro y animarnos a todos. Podrías hacer que conoce yo también, claro. Bueno, pues está bien, Chase. Puedo hacerlo, pero... ¿Solo es eso? No tengo que preparar nada para la carrera. Bueno, estaría bien que prepararas una línea de meta y que avisaras a bastante gente para que vayan todos a verlo. Ahora voy a ir yo a avisar a mis amigos. Nos vemos allí, Turbot. Hola, chicas. Vamos a hacer una carrera de coches. ¿Queréis venir? Compito yo contra Rocky. ¿Qué os parece? ¿Venís? Oh, Chase. Bueno, de acuerdo. ¿Podemos ir? ¿Qué? ¿Es hoy por la tarde? Sí, es hoy por la tarde. Venga, venid, chicas. Hola, chicos. Vamos a hacer una carrera de coches, yo y Rocky. ¿Queréis venir? Oh, sí, una carrera de coches. ¡Genial! ¡Vamos a verla! Pues a yo os espero, chicos. Hola, chicos. La carrera ya está preparada. ¿Y cuando competemos? Pues en un rato. Puedes ir preparándote, Rocky, porque te voy a ganar. Oh, vaya. Como siempre, Chase haciéndose un chulito. Sí, siempre lo hace. Se cree que va a ganar, pero nunca lo sabe. Tienes buena competencia, así que no te creas que vas a ganar tan fácil, Chase. Ahí va, Rocky. Hola, público. Estamos aquí para disputar la carrera entre Chase y Rocky. A ver quién va a ganar. ¿Estáis listos en la meta? Tres, dos, uno. Acaban de salir los dos competidores. Va muy igualados. Está interesante la competición. Te ganaré, Rocky. Mi coche es mucho más rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡No te lo crees, ni tú! El público está expectante. Está muy emocionante la carrera. Vamos a verlos a todos. ¡Oh, increíble! Parece que va ganando Rocky. ¡Ah! Chase se va quedando atrás. ¡Y Rocky cruza la línea de meta! ¡Increíble! ¡Le ha ganado a Chase! Enhorabuena, Rocky. Lo has conseguido. Este es tu trofeo. Estamos muy orgullosos de ti. Muy bien, Rocky. Lo has hecho muy bien. Así me gusta, Rocky. Has ganado. ¡Qué trofeo más bonito! Estamos muy orgullosos de ti, Rocky. Nos alegramos de que hayas ganado. Yo también estoy orgulloso, Rocky. Lo siento, Chase. De esta vez ha tocado perder. Enhorabuena, Rocky. No pasa nada. La próxima vez ganaré. Muchas gracias, chicos. He ganado gracias a vosotros. Y se da por finalizada la carrera, chicos. ¡Nos vemos en la próxima competición! ¡Hola, chicos! ¿Quién ha ganado la carrera? ¿Rocky o Chase? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola, chicos! Hoy veremos cómo Jet le entrega un paquete a Chase. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! Jet, mira qué día más bonito hace. ¿Vienes a jugar conmigo al parque? ¿Qué te parece el plan? Me parece estupendo, mira. Pero tengo que estar pendiente. ¿Pendiente de qué, Jet? ¿Qué es lo que te ha pasado? Verás, Jimbo tiene que avisarme de un paquete muy importante. Tengo que entregarlo a tiempo. Jet, al centro de control. ¿Qué te voy a entregar? Ya tengo que irme, mira. Me voy volando. ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde voy hoy? Hoy tienes que enviar un paquete muy importante, Jet. ¿Muy importante? La verdad es que sí. Es para una persona muy especial. ¿Para quién es? Pues es para Chase, de la patrulla canina. ¡Genial! Pues me voy volando, Jimbo. Visualiza mi destino. Chase, te he contado que han sacado una película de miedo increíble. ¿Qué te parece si vamos a verla al cine? Sería un buen plan, Skye. ¿Y qué te parece si vamos hoy? Porque la verdad es que estoy impaciente por verla. Pero Skye, hoy hace muy buen día para ir al cine. Quizás deberíamos aprovecharlo, pues... Jugando en el parque, por ejemplo. Soy Jet, siempre puntual. ¿Jet? Oye, Chase, creo que es de los Super Wins. ¡Oh! Hola, Jet. ¿Eres de los Super Wins? Encantado. Efectivamente. Soy un miembro de los Super Wins. Y tengo un paquete para entregar. ¿Y para quién es el paquete? ¿Para mí? ¿O para Skye? ¿Seguro que es para mí? El paquete es para Chase. ¡Oh! Genial. Estoy deseando abrirlo. A ver qué será. ¿Pero qué has pedido ya, Chase? ¡Oh! Pues la verdad es que he pedido muchas cosas. A ver cuál será esto. Pues, ¿a qué esperas para abrirlo? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oh! Es el balón que había pedido. ¡Es precioso! Chicos, ¿os apetece jugar conmigo con mi balón nuevo? Pues sería una idea estupenda. ¡Vamos a jugar, chicos! ¡Oh! Genial. Tú también te apuntas, ¿verdad, Jet? Menos mal que te quedas a jugar con nosotros y no sería aburrido. Pues claro que me quedo, chicos. Soltad ese balón y empecemos a jugar todos juntos. ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Yujú! ¡Bien! Chicos, me pasaría aquí todo el día, pero Sky y yo tendremos que volver al centro de mando. Parece que no arranca, Chase. ¡No os preocupéis! ¡Llamaré a los Superwins! ¡Oh! ¿A los Superwins? Mis increíbles amigos aviones que vienen a ayudarme siempre que lo necesito. ¡Oh! ¡Genial! ¡Llámelos enseguida! ¡Vendrán rápidamente! ¡Hola, chicas! ¡Ya estoy aquí! ¿En qué puedo ayudaros? A mis amigos no le arranca el coche. ¿Podrás ayudarle tú, mira? ¡Pues claro! ¡Allá voy! ¡Se está arreglando! ¡Listo, chicas! ¡Ya podéis salir! ¡Muchas gracias por ayudarnos! ¡Gracias a vosotros, chicos! ¡Ya podéis iros, chicos! ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto, chicos! ¡Hola, chicos! ¿De qué color era el coche de Chase? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes. O si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal.